La Escuela para la Innovación Educativa firma un convenio con el Instituto Superior Santa Catalina de Siena de la Congregación Argentina de Hermanas Dominicas del Santo Rosario. De igual modo, hizo lo propio con la Intendencia de la Ciudad de Pericó, provincia de Jujuy. A través de estos acuerdos, se buscará expandir la oferta académica de la escuela en el ámbito nacional. Esta Escuela para la Innovación Educativa viene desarrollando actividades hace más de 20 años y desde la universidad ha sido pionera también en lo que es esta educación a distancia o semipresencial y también mediada por tecnología. Hoy, nuestros planes de estudio de la Escuela para la Innovación Educativa están aprobados íntegramente para la educación a distancia. Y eso también nos ha exigido incorporar tecnología, pero sobre todas las cosas, capacitar a docentes, técnicos y auxiliares que hoy conforman los equipos cátedra en cada una de las materias que se dictan en nuestra Escuela para la Innovación Educativa. Por tercer año consecutivo, se reunieron los y las integrantes de la Mesa Interinstitucional del Arsénico con el objetivo de abordar esta problemática en materia de educación, investigación, gestión y desarrollo. La mesa está conformada por todas las instituciones provinciales vinculadas al consumo de agua. El objetivo de la primera reunión ha sido poder hacer un balance de las actividades que venimos haciendo y proyectar las actividades para este año y el año que viene. El año que viene se cumplen los 50 años de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y como espacio también queremos aportar esos 50 años y estamos proyectando organizar la segunda jornada regional del arsénico. También desde las subcomisiones que trabajan en la Mesa del Arsénico se han planteado actividades como, por ejemplo, producir material pedagógico que pueda servir para que los docentes de los diferentes niveles educativos puedan abordar la problemática en sus espacios aúlicos, seguir aportando a una conformación de una base de datos que sea pública para que la población pueda tener acceso a esa información, la actualización de la cartografía, porque es necesario también ir actualizando esa cartografía para determinar en dónde están las zonas de riesgo y bueno, desde el punto de vista de gestión estamos avanzando en la creación formal de este espacio con la firma de un convenio entre el gobierno de la provincia, la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el INTA y el INTI, un convenio que se va a firmar ahora el 22 de marzo en el Día Mundial del Agua, en ese marco se realizará la firma de este convenio de creación formal de la Mesa Interinstitucional del Arsénico. Desde la Secretaría Académica de la UNCE se abrió la convocatoria para participar de los voluntariados 2022. Dicha propuesta fue pensada para motivar a jóvenes a continuar con sus estudios y de esta manera fortalecer los vínculos entre la universidad y la sociedad. La Secretaría Académica el año pasado ha presentado y han sido aprobados cuatro proyectos de voluntariado a la Nación, la UNCE va a tu barrio, la UNCE va a tu escuela, generando vocaciones tempranas y te acompañamos en la elección de tu carrera. El voluntariado la UNCE va a tu escuela consiste en visitar escuelas de la ciudad capital y de la banda que se encuentran en zonas alejadas al centro y se va a realizar la difusión de la oferta académica, vamos a ir con talleres y la UNCE va a tu barrio. También en ese sentido se van a realizar ferias barriales en distintos barrios de la ciudad capital y de la banda, invitando a inscribirse para estos dos voluntariados a docentes, no docentes, estudiantes y egresados que quieran participar en estos voluntariados. Se pretende trabajar en forma conjunta con organizaciones e instituciones de las zonas, de los vallos, para brindar propuestas desde la universidad, además de la oferta académica, indicar los servicios con los que cuenta la universidad y que ellos también presenten propuestas, por ejemplo, propuestas artísticas, talleres de lectura, etc. Están todos invitados, las inscripciones son hasta el 25 de marzo y se pueden hacer a través del cocheo academia-11.edu.ar y en el asunto deben colocar voluntariado 2022.